Hola chicos, tengan a ustedes muy buenos días Vamos a iniciar otra vez con nuestra clase virtual en el curso de lenguaje Espero se encuentren muy bien, sobre todo de salud Entonces un poquito para relajarnos esta semana Ya que están pero en exámenes Nosotros también los profesores, ¿no? Evaluándolos Y posteriormente la otra semana son bimestrales Entonces algo suavecito, loco Y que ustedes ya lo saben Pues no, simplemente para refrescar un poquito la mente Y no se puedan olvidar Vamos a hablar sobre lo que es el adjetivo calificativo y los determinantes Entonces primero vamos a definir lo que es el adjetivo calificativo El adjetivo calificativo en términos generales es la categoría gramatical Que nos va a indicar cómo es o cómo está el sustantivo Ya que va a designar algunas cualidades o características Obviamente del nombre, ¿cierto? Entonces vamos a mencionar un ejemplo No lo que es albañil como sustantivo Luego decimos un adjetivo Que en este caso lo puedo acompañar Puede ser esforzado Esforzado albañil ¿Qué más? Respetuoso albañil Albañil dedicado Y albañil generoso En conclusión, cuando hablamos de adjetivo propiamente calificativo Vamos a designar ciertas características del nombre ¿No? En eso se queda Entonces A su vez Vamos a pasar a la clasificación Pero para pasar a esta clasificación del adjetivo calificativo Hay que tener en cuenta que el adjetivo calificativo presenta características o definiciones Para no dejarla de lado En este caso Semánticamente Pues el adjetivo completa el significado de un sustantivo Para calificarlo ¿Cierto? Morfológicamente es una categoría pues variable Porque presenta accidentes de género y número Lexicológicamente es una categoría de inventario abierto Ya que se van incorporando nuevos términos Adjetivales Por ejemplo Neoliberal Computarizado Robótico ¿Cierto? Y por último Sintácticamente Va a funcionar como un modificador Directo De los nombres o sustantivos Y por ende Forma parte de la frase nominal ¿Ya? Entonces El adjetivo calificativo se va a clasificar Básicamente en dos grupitos Aunque por ahí un tercer grupo Que se va a incorporar a este segundo grupo a su vez Básicamente Se clasifica en especificativo y explicativo Especificativo es aquel que va a señalar una cualidad O rasgo para diferenciarlo de otro sustantivo que no lo tiene Usualmente va pospuesto Va después del sustantivo Y pues en ciertas ocasiones presenta un sentido denotativo ¿Ya? Por ejemplo Pidió un pantalón grande El pantalón es el nombre Y grande en este caso es el especificativo O también Aquella crema es dulce Igual crema Sustantivo Nombre Y el adjetivo especificativo es Dulce Ahora Hay que tener en cuenta Que en reiteraciones se va diciendo ¿No? Que siempre En La mayoría de veces Va después del sustantivo Porque si tú le pones antes Lo vas a copocar A poco pasa grande Lo vas a copocar A poco pasa en gran O sea Pidió un gran pantalón Y ya no se va a referir A esa característica De ese pantalón Que es grande Una talla grande Sino ya A una característica distinta Por ende A eso se refiere Lo que es especificativo ¿Ya? En lo Concerniente El explicativo Es aquel que Sirve para explicar O resaltar la cualidad Generalmente Se antepone O pospone Si va pospuesto Va entre comas Es un Un punto Que A tomar en cuenta ¿Si? Y pues en ciertas ocasiones Va a expresar ya Un modo Connotativo Si el otro fue Denotativo El otro Connotativo Es un poco Digamos En cierta forma ¿No? Y eso no es siempre Pues en cierta forma Es un poco más subjetivo Es un poco más variable Y ahí tenemos el ejemplo ¿No? Los risueños niños Esperan allá Los risueños niños El adjetivo En este caso explicativo Va antes del nombre ¿Cierto? Y los niños risueños Esperan allá Ahora Si lo posponemos Así vamos a considerarlo Después del nombre Entonces va entre comas No nos olvidemos Eso por favor Ahora Hay muchos autores ¿No? Que en este caso Pues van a Identificar Los adjetivos Epítetos Ahora Esos epítetos Son considerados Dentro de los explicativos Y se trata De adjetivos Que se refieren A una cualidad Natural A una cualidad Inherente al sustantivo O sea Que ya está Pues incluida ¿No? En su misma forma El nombre Y generalmente Se emplea En el ámbito Literario Y se le va a conocer Como una figura Literaria Pues el epíteto Y los Obviamente Los escritores Lo emplean Para resaltar Más sus Obras literarias ¿No? Sus enunciados Sus versos Sus poemas Poesías Etcétera Entonces Dice Corrientes Aguas Puras Cristalinas Otra Puede ser Verde valle Ardiente Sol Esos son los epítetos Obvio que el sol Es ardiente ¿No? Por naturaleza Entonces Ya se está Estamos llegando A especie De una redundancia ¿No? Entonces Esa redundancia Es lo que en la poesía No se No se percibe No suena Algo redundante Algo feo Sencillamente Suena algo Más bonito Porque todo está Pues en armonía Ahora vamos a ver Los grados De lo que es El adjetivo Calificativo Tenemos Tres grados El grado Positivo El grado Comparativo Y el grado Superlativo Un grado positivo Lo más simple ¿No? Simplemente Se va a enunciar La cualidad Tal como parece Este es En una forma original Tenemos ahí El caso Laptop grande Ya sabemos Que el adjetivo Pues Es grande ¿No? Porque lo está calificando Igual con el otro Luego tenemos Lo que es el grado Comparativo Donde se va a Subdividir Entre sus grados Y Va a establecer Pues una comparación De una cualidad Digamos Entre dos sustantivos ¿Cierto? Entonces para ello Se emplea Pues adverbios Puede ser el más Puede ser el menos Puede ser el tan O tanto Hay veces también Y Por ejemplo Dice Tú eres más feliz Que ella Ahí estamos usando Un grado Comparativo Pero de Superioridad El joven Es menos alto Que tú Un grado Comparativo De inferioridad Luis Es tan honesto Como ella Un grado De igualdad Si Marcamos Nomás En este caso Entre el elemento Que se está empleando En este caso Más Y el que Y no nos olvidemos Nunca Que entre ambos Siempre va El adjetivo Calificativo Eso se sabe ¿Cierto? Muy bien En el grado Superlativo Ya tenemos ahí Pues Lo que La cualidad El grado más elevado De esa cualidad Esa característica ¿No? Es lo máximo Que puede llegar Un adjetivo calificativo Y se va En este caso Subdividir Se va a subclasificar En lo que es Relativo y absoluto Un relativo Es aquel que va a permitir La realización De la máxima cualidad Pero Está relacionada Con lo demás Sustantivo De su clase Lo cual Va a hacer Que la cualidad Sea relativa Estructura Si hay Vas a usar el más El más Y vas a usar Una de O sea Más adjetivo de Más adjetivo de Pero en este caso Es empleo del Y tú sabes Como es un contracto Dentro de su formulación De ese contracto Hay una preposición Que es de Así es que Da lo mismo De o del Ya Muy bien En lo que es la otra parte Que es el superlativo Absoluto Se da a conocer Una cualidad extrema Sin ningún tipo De comparación Ahora Puede ser sintético Si morfológico O perifrástico Si es sintáctico Y ahí tenemos En este caso Si va a ser sintético Que se le va a agregar Sufijos Y simuérrimo O a nivel coloquial Y se refiere Como a nivel coloquial Si en este caso Pues tú le vas a Vas a hacerlo Más simple Más común O vas a hacerlo Un poquito más Digamos Culto Por decirlo así Y también En este caso Le puedes agregar Prefijos En conclusión O le agregas Sufijos O le agregas Prefijos Nada más Entonces Tenemos el ejemplo Es un mueble Ni guérrimo Digamos La forma adecuada De decir Cierto Pero si queremos Decirlo de una forma Más simple Más común Entonces Es un mueble Negrísimo A eso se refería Cuando Se le dijo anteriormente La forma Como tú vas manejando Entonces Ahí tenemos Un ejemplo Es pobrísimo Pero quiero Usar otra forma Es pautérrimo Y así Sucesivamente Esto del Érrimo Se acuerdan Es el agregue Si el adjetivo Termina en Ereoro Pero le agregas El árrimo Si no Simplemente Elísimo También Porque pobre Termina en Ere Entonces Ahí sí se puede Pobérrimo ¿No? Célebre Celebrérrimo Entonces Ese es Relativo ¿No? Ahora Hay los perifrásticos Que en este caso Pues los perifrásticos Y lo que se va a emplear Son adverbios Dentro de la composición De la exageración Vas a emplear adverbios Ahí tenemos los adverbios En este caso Puede ser Muy Puede ser Sumamente Demasiado Totalmente Etcétera ¿No? Cualquier adverbio Seguido de su objetivo ¿No? Entonces tenemos ahí Es un mueble demasiado negro Es un mueble muy negro ¿Cierto? Entonces ¿Por qué? Porque en este caso Estamos agregando En este caso Adverbios Ahora Por ahí Para terminar esto De los grados Hay un grado Pues que se dice Irregular No lo he puesto ahí Porque no es tan No es tan común Digamos Hasta ahí Si es lo que viene En los exámenes Pero por ahí Grados irregulares Pues en estos se tratan De unos adjetivos Que emplean Diferentes expresiones Para que manifiesten Su grado Ese grado Comparativo Y superlativo Pero sin la necesidad De intensificadores O sea ¿Cuáles son esos intensificadores? Lo que estamos viendo ahorita Sin necesidad De agregarles adverbios Sin necesidad De repente Darles terminaciones O al inicio Como son prefijos Y sufijos Nada de ellos Simplemente se usan Palabras Para entender Intensificadas ¿Cierto? Exageradas Ya para que se entienda Mucho mejor Y uno dice ¿No? Un grado positivo Por ejemplo Obtuvo una mala nota El positivo es mala ¿Cierto? Ahora si queremos Usar esa mala Llevarla al comparativo Decimos Obtuvo una peor nota Miren De mala Pasa peor ¿Cómo va subiendo? Y si queremos Usar ese Peor Ya no mala Ni peor Si no hacerlo Un poco más fuerte Entonces vamos A usar lo que son Superlativos Y vamos a emplear Obtuvo una Pésima nota ¿Se dan cuenta? Mira esa variación Y si tú usas Pésima Ya no estás usando Ningún sufijo Prefijo Y tampoco un adverbio Basta que uses La palabra Y con eso es suficiente Obtuvo una Pésima nota Y pésima sería Un superlativo ¿Si? Bueno espero Si hayan entendido Esa partecita Bueno Ahora Vamos a ver Lo que son Los determinantes Y digo Determinantes Más no adjetivo Porque nosotros Sabemos que Los determinantes Se dividen En el adjetivo Y lo que es El artículo O sea adjetivo Determinantes Y propiamente El artículo Pero esos dos grupos Pertenecen a Determinantes Propiamente Entonces Entonces Para definir Lo que son Los determinantes Diríamos que son Palabras que aportan Referencias Del sustantivo Ya sea para Indicar una cantidad Una ubicación Una posición Etcétera ¿Verdad? Ahora en este grupo Vamos a incluir El artículo Y a los adjetivos Determinantes Y esto pues Al modificar Al nombre El sustantivo Van a formar Parte de una frase Nominal Que normalmente Se antepone Al sustantivo Aunque en algunas Ocasiones Se va a posponer Y en este caso Hay una coordinación Entre todos ellos Entonces No nos olvidemos Lo que es una frase Nominal Y tenemos el ejemplo Tenemos lo que En este caso Es un nombre Tenemos en este caso Lo que son Determinantes Sea artículo Sea adjetivo Determinante Que forma Toda esa estructura Nos forma Una frase nominal No nos olvidemos Lo que es una frase nominal Entonces Algo a priori ¿Verdad? Entonces Ahora Vamos En este caso Se explica Lo que es Un elemento De los determinantes Me refiero al artículo El artículo En este caso Va a carecer De significado Y solo Solo presenta Pues O va a actualizar O va a determinar Por último El sustantivo ¿Es variable? Si es variable Porque va Cambiar de género Y va a cambiar de número Además Va a presentar Un inventario cerrado Sintácticamente Pues va a modificar Directamente A sustantivo En este caso Nosotros podemos ver Este cuadrito ¿No? Donde están Pues los definidos Indefinidos En el caso En el caso de los definidos Estos ofrecen Una información Determinada Ya conocida Por el hablante Mientras que Los indefinidos Por lo general Van a introducir Una información Que no es tan conocida Por el hablante Pero también Tenemos ahí Un neutro Y se neutro Hacerlo Obviamente Ahora el neutro Entecede A las palabras Que van a ejercer Funciones del sustantivo En otras palabras Su función Del neutro Es sustantivar Otras categorías Gramaticales Entonces Ahí tenemos ¿No? Por mencionar Dice No Ya llegué A una ciudad Ahora la ciudad No es conocida Pues porque A una ciudad Pero si Se dice Ya llegué A la ciudad Ahí sí Ya llegué A la ciudad Ahí sí Suena más A que ese lugar Es conocido ¿No? Compré unos libros No son conocidos los libros Solamente Los estoy comprando Pero si digo Compré los libros Ahí sí suena Que es algo conocido Entonces A tener en cuenta Ese detalle Por favor Lo que también mencionaba Y el papel Del artículo neutro El papel Del artículo neutro En este caso Es sustantivar elementos Una cosa Es que digamos O que se diga Vimos El bello retrato El adjetivo Calificativo Es bello Retrato Es sustantivo Eso se sabe Pero ¿Qué tal si ese bello Que es adjetivo Lo usamos como sustantivo O lo mejor dicho Lo convertimos En sustantivo Para ello ¿Qué vas a hacer? Vas a usar un artículo Neutro ¿Qué haces? Simplemente lo acompañas Pues Lo bello Ahora dale forma Dentro De un conjunto de palabras Que es la oración Lo bello No es emoción Listo ¿Te das cuenta? O sea Lo que has hecho es Sustantivar Ese adjetivo Obviamente que un principio Era un adjetivo calificativo Pero gracias a ese artículo neutro Cambió Cambió de adjetivo Para hacer un sustantivo Ahora Igual pasa con un adverbio O sea No piense que solamente En este caso Con el adjetivo También pasa con otras categorías gramaticales Por eso que el artículo ¿Cómo se le conoce? ¿Te acuerdas? Siempre En la clase que hemos tenido Lo he repetido Seguramente ya te acordaste ¿No? Se le conoce como El sustantivador universal Por excelencia Porque no solamente Convierte adjetivos A sustantivos Sino también A otras categorías Por ejemplo Un adverbio afirmativo Si Dijo que si Irá Ese si es afirmativo Es un adverbio Que estoy afirmando algo Pero ahora Vamos a convertirlo A sustantivo Ese si Que recibió el si De su novia ¿Te das cuenta? ¿Cómo cambió? Pero gracias a quien Porque antepuse el artículo El El si Igual puede ser una preposición Luchó contra todos Ahora Mira Contra es una preposición Ahora Le dio La contra A todos Al poner un artículo En este caso La Esa preposición Dejó de ser preposición Para ser un sustantivo Entonces chicos No nos olvidemos Aquello Y bueno Ahora Cuidado también Con lo que es la Cacofonía Porque en este caso Hay situaciones Donde Porque el sustantivo Es femenino Tú le pones Pues quieres ponerle Mejor dicho Un artículo femenino Pero Necesariamente Tiene que tener Un artículo En masculino Por ejemplo Agua Es femenino Entonces tú no vas a Porque es femenino No le vas a poner Un artículo femenino La agua Esa es una Cacofonía La regla nos dice Que tienes que ponerle En la mayoría de veces Un artículo masculino O sea El agua Igual puede ser Con el Hada El H Etcétera ¿Cierto? Eso sí Seguramente Lo sabes Solamente Se te hace acordar ¿No? Se te hace acordar Entonces tenemos ahora Lo que es Netamente Los adjetivos Determinantes O determinativos Los adjetivos Determinantes En una definición Así general Diríamos que son Adjetivos que limiten El significado De un sustantivo Mediante una idea De posición O lugar O cantidad Etcétera Si el adjetivo Determinante Va a limitar Entonces El adjetivo Calificativo ¿Qué hace? A ver ¿Ya te acordaste? Va a ampliar El significado No te olvides Entonces El adjetivo Calificativo Amplía el significado Del sustantivo Mientras que el adjetivo Determinante Limita El significado Del sustantivo ¿Y por qué lo limita? Porque lo va a determinar O sea Lo va a acompañar Nada más En cambio El calificativo Amplía por la característica Que va a mostrar Del nombre ¿Estamos? Entonces Las clases De adjetivos Determinantes Tenemos Los demostrativos Los demostrativos Van a indicar Una La posición Del sustantivo Respecto Al hablante O oyente Ahí tenemos Ejemplos Pero antes El ejemplo ¿Se acuerdan cuál es Uno demostrativo? ¿No? Yo no los he considerado Porque es obvio Ya ustedes Lo tienen Lo manejan Pero así Por si acaso ¿No? La base sería Este Ese Ese y aquel De ahí se desprende Todas sus variaciones Sea en género Sea en nombre O sea En otras palabras Si tú dices Este Esta Estos Estas Dices tú Y después Y después viene Y después viene El sustantivo Otro ejemplito La suerte Aquella que siempre tienes Mira cómo valió Y eso es también La definición Al inicio Determinante Que se mencionaba O sea Hay veces Va antes Pero también Puede ir después Reitero No te olvides Por favor Puede ir antes Puede ir después ¿Estamos? Ahí está Muy bien Ahora pasamos A lo que son Posesivos Los posesivos Van a indicar Una posición Van a indicar Una pertenencia De respecto Pues al nombre Al sustantivo En relación A las personas Dramaticales Igual No es considerar A los posesivos Pero igual Tienen una base Que ahí se desprende En su variación Tenemos por ejemplo El caso del Mi Básico ¿No? Los apocopados Mi Tú Su De ahí tenemos El mío Mía Y tú Esa variación Que tú la conoces Igual pasa con el tú Tuyo Tú Y tú Esa variación Que tú conoces Igual pasa con el su Suyo Su Y toda esa variación Pero también Está el nuestro Nuestra Y también la variación En otro contexto Estaremos tomando El vuestro Vuestro ¿Cierto? Que también está considerado aquí No nos olvidemos Siempre tiene que estar Acompañado de un adjetivo Siempre tiene que estar Acompañado de un nombre ¿Y por qué? Porque esto Estos mismos grupos Parecidos Para resaltar Parecidos Lo hemos visto con los pronombres ¿Cuál es la función del pronombre? Reemplazar ¿Cuál es la función del adjetivo? En forma general ¿No? Es acompañar ¿A quién acompaña? Al nombre? No te puedes olvidar Porque si tú No te olvidas Esa partecita En los exámenes Que se te dan Como dice Ya fuiste Entonces pronombre Reemplaza Adjetivo Acompañado Con los objetivos posesivos Se estaba indicando Cuáles son los grupitos Entonces tenemos los ejemplos En nuestro país Hay ímpetu Ahí está el posesivo Acompañado de su Nombre Su sustantivo Otro ejemplito Ingrasaremos Por méritos nuestros ¿Te das cuenta? Ya no está Igual que el anterior Ya no está Antes Sino ahora viene Después Después del nombre Después del sustantivo Igual Eso es más evidente Con el mío Tuyo Suyo Tú no puedes decir Mío lápiz Mío Dios Pero sí puedes decir Lápiz mío O Lo que hay veces Se usa ¿No? Muy común Dios mío ¿Te das cuenta? Entonces ahí también se ve Esa evidencia Otro grupito Son los Adjetivos Numerales En este caso Adjetivo Determinantes Numerales Los adjetivos Numerales Te van a indicar Referenciar Una cantidad Precisa Exacto ¿Cierto? Y tenemos grupitos Pues o subgrupitos Que son cardinales Ordinales Partitivos Múltiplos Distributivos Ahí están los grupitos Cuáles son los elementos De cada uno Entonces Cuidado Vayamos a cometer El error ¿No? Cuando quieran Ustedes Usar un ordinal Y mezcles Con un partitivo Que Generalmente ¿Cuántas veces Se da? ¿Cuántas veces se da? Ordinales ¿Tú quieres decir? 22 Cuidado diga 22 Si no estarías partiendo La unidad Pues en fracciones Eso tú en matemática Lo conoces muy bien Lo que vas a decir Que es Vigésimo segundo ¿Cierto? En cambio Partitivos Ahí sí puede decir No 22 No hay problema Ejemplos Entonces En el tercer piso Ambos dirigentes Participaron En tres reuniones Ahí tenemos Entonces Tercer Y piso ¿Sí? Hay que resaltar Esa partecita Siempre con su nombre Siempre con su nombre Ambos Dirigentes Igual su adjetivo Determinante En este caso Distributivo Con su sustantivo Y por último Tres Como pronombre No Tres reuniones Sustantivo Entonces En ambos casos Están ahí Siempre su Adjetivo En este caso Numeral Con su sustantivo Y Para ir terminando Tenemos Indefinidos ¿Cuáles son Los adjetivos Determinantes Indefinidos? En este caso Los que no van a precisar Una cantidad exacta ¿Cierto? Van a generar Cantidades imprecisas Indeterminadas Inexactas Y además Pues pueden Combinarse Con otros determinantes ¿No? No hay problema Por esa parte Decimos ¿No? Ahora ¿Cuáles son Los indefinidos? Acuérdate ¿Cuáles son? Mucho Poco Varios Algunos Otras Ninguna Todas Etcétera Hay que tener en cuenta Que siempre varían Entonces si tú dices Otros También puedes decir Otras ¿No? Y así Entonces tenemos El ejemplo Era Poca comida Para tanta gente Tenemos El indefinido Poca El sustantivo Nombre Comida ¿Cierto? Muy bien Otro ejemplito El huaico Inundó Toda la zona Y aquí tenemos Que un pronombre No Si varió Entonces aparte Que el pronombre También varía Pero toda la zona ¿A quién afecta? ¿A inundó? O a zona Claro que sí A este elemento Que es zona Que es un sustantivo Igual lo sigue afectando O sea Como quien dice En la regla ¿No? Que se usa El orden de los factores Ya saben Igualito Lo sigue afectando Tenemos lo que son Los relativos Adjetivos relativos Que muy pocos Se emplean Pero dicho sea de paso Se tiene que mencionar Estos relativos Adjetivos relativos Van a indicar Algo dicho anteriormente En un discurso En una mención En una oración Etcétera ¿Cuáles son ellos? El cuyo Y sus derivaciones Cuyas Cuyos Cuyas Entonces Algunos gramáticos ¿No? Linguistas Sobre todo gramáticos Prefieren considerarlo Dentro de los Grupos de pronombres Pero si tú Lo vas a usar Acompañando A un sustantivo Es obvio ¿No? La situación ¿Cierto? Entonces tenemos El ejemplito Dice Los lectores Gustan de novela Cuya belleza Radica En su forma Y contenido Ahí está el abstracto El nombre abstracto Y aquí está el elemento Pues ¿No? Quien hace mención Entonces ahí tenemos Esa situación Que siempre va a acompañar Generalmente A un sustantivo No te olvides Cuidado que relativos También hay Otras categorías gramaticales Tú lo que tienes que ver Es que esté al costado De un nombre sustantivo Y para ir terminando Tenemos los adjetivos Enfáticos Si ya seguramente Te estás acordando Lo estás relacionando Con Lo que son Los signos de pregunta Exclamación Así es Entonces los enfáticos Van a presentar Énfasis En el tono ¿Por qué? Porque puedes preguntar Como que puedes exclamar Entonces Mira el ejemplo ¿Qué día volverán? ¿Qué día volverán? ¿Qué día volverán? Pregunto ¿No? Y si te das cuenta Ahí está el elemento Y Mira que está aquí Un sustantivo Entonces No te olvides Por favor Otro ejemplito Ahí está la definición Que ya se dijo Y Otro ejemplito Puede ser Dime a cuáles casos Te refieres Dime a cuáles casos Te refieres Estoy preguntando Es una indirecta Pero igual De la misma forma Está al costado De un sustantivo Si no lo pones Al costado De un sustantivo Puede ser Un pronombre También puede ser Un adverbio Dependiendo Pero tiene que estar Al costado De un sustantivo Puede ser En una exclamación ¿Cuánta gente reclamó? ¿Cuánta gente reclamó? Es igual La misma situación Al costado De un sustantivo Reitero Entonces en tu examen Que seguramente va a venir Yo te digo A ver un ejemplo De adjetivo enfático Ya vas a pensar Uno de los elementos Que se usa Para preguntar O exclamar Pero al costado De un sustantivo Cualquier ejemplo ¿Ya? Muy bien Y por último ¿Cuántos casos De corrupción? La misma situación Pasa acá Creo con los ejemplos Ya se entendió Bien ¿Verdad? Bien chicos El tema Muy fresco Muy flexible Muy rápido ¿No? Entonces ahora Vamos a resolver Un par de ejercicios Para consolidar Pues todo lo que se le ha Mostrado ¿Ya? El primer ejercicio Dice Marca la alternativa Que presente un adjetivo En grado superrelativo Sintético No nos olvidemos Que los grados Superrelativos Sintéticos ¿Cierto? Tienen Terminaciones O simplemente Agregados Ya Agregados Que pueden ser Sufijos O pueden ser Prefijos Nada más Ya ahí Uno puede llevarlo A lo que es culto Coloquial Pero vas a agregar Sufijo Prefijo Nada más Esa es lo único ¿No? Bonísimo De bueno Súper bueno ¿Te das cuenta? O agregué un sufijo O agregué un prefijo En ambos casos Es un grado superrelativo Sintético ¿Ya? Entonces Solamente Ese sintético Porque también Y perifrástico La idea Es que tú Marcas la diferencia Entre lo que es Un sintético Y un perifrástico Entonces el sintético Lo único es agregar Prefijo y sufijo O uno de dos Pues obviamente Ah Y sobre ese punto Está mal empleado Si dices ¿No? Muy Bonísimo O es muy bueno O es buenísimo O buenísimo Pues ya De forma Coloquial Pero cuidado Que emplees esa Determinación errónea Que decís Mal Cero cero Entonces chicos Vamos con la primera Nos dice Edwin se compró El celular Más caro Eso sería Perifrástico ¿No? Porque tenemos Un más Es un adverbio Por ende no es Te piden Sintético Ya sabes Cuál es Todos sus discursos Son patéticos Eso sería Un grado Irregular Porque es una Exageración Es un superlativo Pero aquí te señalan Porque sea sintético Entonces también Descartamos Admitió que se escapó Tempranísimo Ajá Ahí ¿Qué tal? Se escapó Tempranísimo Pero en este caso ¿Qué sería? Tampoco Porque te acuerdas Tenía que estar Al costado de quién De un sus Tantío ¿No? Descartamos La de Ahorita mismo Voy a visitarte Ana Ahorita mismo Voy a visitarte Ana Ahorita Es un Adverbio ¿Cierto? Igual podría ser En este caso También con La anterior Tú sabes que Ahí se le puede agregar El adverbio No tiene variación De género Y número Pero sí tiene Una derivación Ahora Como ahorita Entonces tampoco es Y la e Nos dice Miguel tiene un hijo Agilísimo Agilísimo Ísimo ¿Ya? Esta sí sería ¿No? Entonces la respuesta A la primera pregunta Es la e La pregunta 2 nos dice Identifica la opción Que presenta más Adjetivos Determinativos O determinantes A ver Esa está Pero Facilísimo ¿No? Salieron 20 ¿Es un determinante? No Porque es un pronombre Cero Solo llegaron 3 A la meta Aquí Ah Pero te dicen Determinantes O sea ¿Qué involucra? ¿Sólo objetivos? No También artículos Claro que sí Entonces Solo acá hay uno En el piso 10 Acá hay uno Dos Varios están haciendo bulla Dos nada más Otro Desestimó a su oponente Por eso perdió la pelea No nos olvidemos Cuidado que eso digas Ese es un neutro Un pronombre neutro Ya sabes La D Tus tres últimas notas A ver Tus Tres Últimas Notas Son muy altas Alumno Acá hay tres Hasta ahorita Puede ser esta Puede ser Esta Ahora que hay tres acá Descartamos Porque no hay ya ¿Cierto? El día menos pensado Los visitaré El Menos pensado Los visitaré Este los es un pronombre Porque está al costado De un verbo Entonces no es Por ende Hay uno solo Y la respuesta A la pregunta 2 Estaría en la alternativa De Muy bien chicos Espero Se haya comprendido De la clase Ya nos volveremos a ver En esta semana Seguro que tenemos El día miércoles Examen ¿Verdad? Usted hace mucho Estudien Aunque usted no se dice Estudio Porque siempre paran Estudiando Nos vemos ¿Sí? Nos vemos Cuídense ¿Verdad? ¿Verdad?